Buenos días, mi nombre es Mónica Ramírez, voy a presentar el trabajo realizado por el grupo número 5, está conformado por Milena Chacón, Esleni Moreno y Viviana Caballero. Esta actividad es el análisis del currículo de matemáticas en Colombia, dos documentos curriculares. Bueno, el propósito de esta actividad, inicialmente vamos a contextualizar los documentos, analizaremos los estándares básicos de competencias para matemáticas, analizaremos los derechos básicos de aprendizaje para matemáticas. Bueno, entonces, los derechos, vamos a explicar de dónde aparecen los derechos básicos de aprendizaje y los estándares. Inicialmente el gobierno, pues, pretende como estructurar el currículo y que tengamos como algo común para estructurarlo en las instituciones. Entonces, existe una normatividad que es la Ley General de Educación y reglamentada en el Decreto 1860 de 1994. Ellos establecen unos criterios para la elaboración del currículo. Existen unos documentos orientadores como referentes que tendríamos que tener comunes para plantear el currículo en las instituciones educativas. Uno, son los lineamientos curriculares. A partir de los lineamientos curriculares, pues, se generan los estándares básicos de competencia y los derechos básicos de aprendizaje, que, pues, también tienen como referente los lineamientos curriculares. Bueno, los estándares básicos de competencia los vamos a analizar desde las finalidades de la educación, la dimensión conceptual, la dimensión cognitiva, la dimensión formativa, la dimensión social. Los estándares básicos de competencia están dirigidos a los colegios, a las instituciones educativas que forman docentes, también a las personas que elaboran textos escolares. Entonces, ese sería como el público objetivo de los estándares básicos de competencia. Encontramos que, pues, el lenguaje que utilizan es para personas que conocen de matemáticas específicamente y currículo. Entonces, ese, pues, sería como el público que ellos atienden. Bueno, las finalidades de la educación que encontramos en este, pues, en este documento, pues, fueron los fines culturales, fines formativos, fines sociales. Bueno, para los fines culturales encontramos que tienen una visión de la matemática. Entonces, tienen una visión de la matemática como creación humana. Por tanto, pues, es una disciplina en desarrollo y, pues, estaríamos en constante cambio. Esa es la visión que tienen, pues, de la matemática. Para los fines formativos, entonces, en los fines formativos estaría la parte en que el estudiante se desarrolla como persona, sus capacidades. Entonces, uno de ellos, pues, lo identificamos, el desarrollo de las capacidades de razonamiento lógico por el ejercicio de la abstracción, el rigor y la precisión. Estos son textuales. Entonces, eso es lo que aparece ahí en el documento. Los fines sociales, entonces, para lograr, pues, están encaminados en dónde se va a ver esto que los estudiantes han desarrollado. Los estudiantes se desarrollan personalmente, pero en el fin social es como ellos van a representar eso que han desarrollado en la sociedad, o sea, cómo se ve socialmente esa capacidad de vida. Bueno, para la dimensión conceptual, entonces, pudimos identificar en dos niveles, que aparecen dos niveles. En el primer nivel, en el nivel de disciplinas académicas. Entonces, ahí inician separando el pensamiento lógico y dan algunos ejemplos de por qué el pensamiento lógico no estaría un poco separado del pensamiento matemático. No separado, sino hacen como una diferenciación que la lógica se utiliza en más... Bueno, en más actividades aplicadas, digamos, en otras ciencias. Y, pues, ya para el nivel de planificación de los profesores, tenemos los cinco pensamientos, pensamiento numérico y sistemas numéricos, pensamiento espacial y sistemas geométricos, pensamiento métrico y sistemas de medidas, pensamiento aleatorio y sistemas de datos, pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. Estos, pues, organizan los contenidos matemáticos en esos cinco pensamientos. Bueno, para la dimensión cognitiva, encontramos que están propuestos de forma... Bueno, cada estándar está propuesto de la siguiente manera. Entonces, establece un proceso cognitivo que se desarrolla en una actividad matemática. Y puede estar dentro de lo conceptual o procedimental. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Entonces, acá para lo conceptual tenemos, identifico y utilizo potenciación, la radicación, la logaritmación para presentar situaciones matemáticas y no matemáticas para resolver problemas. Entonces, aquí estaría conceptual, a resolver problemas, y estaría la parte matemática. Y el proceso cognitivo sería identifico y utilizo. En el otro ejemplo, entonces, uso procesos inductivos. Entonces, ahí estaría el proceso cognitivo. Lenguaje algebraico. Entonces, ahí ya tendríamos lo matemático. Y formular y proponer pruebas y conjeturas sería, entonces, dentro de lo procedimental. Bueno, la dimensión social. Bueno, se considera la evaluación como un proceso permanente. Cada docente debe formular como una conjetura o algo, lo que espera que el estudiante desarrolle. Y esto debe ser sustentado en unas evidencias que pueden ser cuadernos, trabajos, como algo específico que se puede. Esto, pues, está desarrollado, no está muy desarrollado en el documento. Es un apartado muy pequeño, entonces, fue lo único, pues, que encontramos así de esta dimensión. Bueno, pasamos a los derechos básicos de aprendizaje. Bueno, los derechos básicos de aprendizaje los vamos a mirar en dos dimensiones, la dimensión conceptual y la dimensión cognitiva. Los derechos básicos de aprendizaje tienen un público objetivo mayor. Entonces, están las familias, están los estudiantes, están las instituciones educativas. También aparece el Ministerio de Educación como objetivo. Y, pues, entonces, pues, estos serían los que vamos a mirar. Bueno, la estructura del documento, entonces, tiene un enunciado, es el que está en amarillo. Entonces, el enunciado está formulado en forma de expectativa. Tienen unas palabras relevantes, identificamos que esas palabras relevantes hacen referencia a lo conceptual. Entonces, resaltan una parte del concepto matemático que se va a trabajar. Y unos ejemplos de tareas, ellos dicen, pues, que no deben ser para la clase específicamente, sino como una referencia para los docentes. En la dimensión conceptual, el enunciado establece lo que se espera que el estudiante alcance. En este escrito, bueno, ahí hay un error, no es un objetivo, sino en expectativa de aprendizaje. Bueno, ahí tenemos como ejemplo el número 13. Entonces, aparece ahí el teorema de Pitágoras, entonces, pues, digamos que sería el concepto, por eso lo ubicamos ahí en la parte conceptual. Bueno, la dimensión cognitiva, entonces, como les decía, lo tenemos en la dimensión cognitiva, entonces aparece como expectativa de aprendizaje. Acá, pues, está el ejemplo donde se amplía el enunciado. A veces aquí aparece...